Este es un espacio de televisión y redes sociales que te trae información útil y de calidad para el mantenimiento, reparación y accesorios para tu vehículo. A partir de este momento, te invitamos a tomar nota de nuestros contenidos que se emiten en televisión abierta, redes sociales y más allá de nuestras fronteras en Costa Rica. Bienvenidos a Zona Automotriz. Zona Automotriz Usted está viendo Zona Automotriz Información útil y de calidad Lo que aquí decimos es porque así es Encuentra este contenido en el canal de YouTube Zona Automotriz Aquí vamos de nuevo amigos Sabemos que estamos pasando momentos difíciles en los nicaragüenses Pero nosotros con este espacio es como un oasis de entretenimiento, pero también información útil para todos. Bienvenida Yena Gracias Mario. Seguramente muchos de nosotros desconocemos cómo debemos elegir el neumático apropiado para nuestro vehículo. Muy bien, el experto nos va a dar esos tips para hacer una correcta elección y compra Sobre todo que vamos a conocer la diferencia entre llanta, neumático y ring. Hoy en Zona Automotriz traemos al taxista, el especialista en reparaciones del sistema de dirección. Él nos explica qué partes son las que se afectan cuando usted no elige esa llanta correcta. Esto y mucho más. Esta y todas las ediciones de Zona Automotriz cuentan con el respaldo de las siguientes marcas líderes Te recomiendan estos productos y servicios para prolongar la vida de tu automotor. Este segmento es presentado por Cazapelas Repuestos, distribuidor exclusivo de llantas certificadas y de alta calidad Hola, soy Valeria Mendoza En los temas de rodamiento y neumáticos hay cosas que desconocemos. Para eso está Zona Automotriz Hoy te orientamos las características que debes de tomar en consideración al momento de escoger tu próximo cambio de llantas Profundicemos en el concepto Rueda es lo que conocemos como ring, neumático es el contenedor de caucho lleno de aire, llanta es el conjunto del ring y el neumático armado Muy importante esta aclaración Ring, llanta y neumático ¿Qué debemos considerar para escoger el neumático apropiado para nuestro vehículo? La selección de un neumático no es una cosa de juego ¿Por qué? Porque de esto va a depender mucho el tema de frenado, el tema del comportamiento de vehículos en curva, el tema de adherencia del vehículo en el momento de un frenado repentino Y un aspecto importante que debemos tener siempre en cuenta es que de acuerdo al uso y al peso de nuestro vehículo es que también vamos a seleccionar la llanta Es importante tomar en cuenta los siguientes factores Número uno, tienes que saber para qué quieres el neumático Tienes que tomar en cuenta el ancho del neumático, el alto del neumático y el diámetro del neumático como tal Para ver si cumple con lo que exige fábrica Otro factor importante es el índice de carga y el índice de velocidad que tiene cada neumático El índice de carga es lo que te va a indicar cuánto puede soportar el neumático Y el índice de velocidad te indica cuál es la velocidad máxima en la que puede correr ese neumático plenamente cargado Hay mucha información dentro de los neumáticos que debemos de conocer Hay diferentes tipos de aplicaciones Normalmente son tres aplicaciones las que comúnmente conocemos Que son las fuera de carretera, que el neumático dice MT Que son las que se miran con aquellos tacos bien pronunciados, bien anchos Que esas son tan capacitados para trabajar 80% fuera de carretera y apenas un 20% en carretera Tener la clasificación AT, que son las que se le llama todoterreno Que es 50% la proporción, 50% dentro de carretera y 50% dentro de carretera Y tener las que son las HT que están clasificadas para ser utilizadas solamente en autopistas Muy importante Nosotros tenemos el mal hábito de que cuando vemos que han perdido aire las llantas Vamos a la vulcanización y le decimos emparejame el aire en las cuatro llantas ¿Estamos haciendo lo correcto? No, ¿por qué? Porque ya el fabricante, Toyota, Suzuki, Gino, ya determinaron cuánto es la presión adecuada Con la que el vehículo te va a prestar el óptimo desempeño En este caso yo te puedo poner un ejemplo Tenemos camionetas que la presión de aire en la parte frontal es apenas de 20 PSI Y en la parte posterior usan 30 Y nosotros decimos andan baja las llantas Andan baja o te la miran y te dicen andan cachetona, hay que echarle aire Entonces uno dice sí Pero estás alterando la maniobrabilidad, estás alterando el consumo de combustible Empieza a golpear el vehículo, la dirección ya te empieza a jalar para un lado Exacto, ¿y qué incide entonces el tener ese mal hábito en lo que es el desempeño del vehículo? Vas a sentir que la distancia de frenado se va a extender un poco más El neumático se te va a desgastar de forma irregular Vas a sentir que toda la carrocería vibra Incluso cuando vas a alta velocidad o peor aún cuando vas sobre adoquinado Vas a sentir que el vehículo como que de repente te jala para un lado, te jala para otro lado Y vas a empezar a gastar en otras cosas creyendo que es suspensión Creyendo que son búes de tijera cuando el problema lo tenés en los neumáticos que no cambiaste Entonces todo eso incide en el desempeño del vehículo y en el desempeño del mismo neumático también Se te empieza a desgastar más rápido ¿Qué marcas ofrecemos acá en Casa Pelas que cumplen con todas esas especificaciones? Casa Pelas ofrece tres marcas Yokohama, Maxis y CST Cuando seleccionamos proveedores tenemos el máximo cuidado de que cumpla con especificaciones de seguridad Dentro de todas esas especificaciones podemos encontrar Lo que te decía anteriormente, las dimensiones del neumático Por ejemplo, este 245 me está indicando el ancho del neumático El 65 es el porcentaje, es el perfil del neumático En este caso es el 65% de 245 La R que me va a indicar, tipo de neumático Si es radial o si es convencional Porque hasta en eso hay que tener cuidado Y en la forma en cómo se coloca el neumático, ¿verdad? En el vehículo También, porque hay neumáticos unidireccionales Que si lo colocas de forma no adecuada, lo desbaratas Entonces, tenemos un montón de información Que nos tomaría mucho tiempo poder hablar a detalle de cada una de ellas Bueno, pero para eso están ustedes los expertos Y el que quiera saber más sobre la correcta elección de su llanta Pues, de su, perdón, neumático Tiene que venir acá a Casa Pelas O bien consultar a la línea que ustedes tienen siempre abierta, ¿verdad? Nosotros tenemos la línea 1-800-1212 Que usted puede llamar perfectamente con toda la confianza Y ahí le vamos a dar más información Bueno Porque nosotros pensamos también siempre en la seguridad de nuestros clientes Muy importante Esta información y mucho más Vamos a seguir abordando más adelante Para que ustedes estén atentos Gracias, don Carlos, por toda esta información muy importante Y seguimos con más acá en Zona Automotriz Nos da gusto que nos acompañe en Zona Automotriz Cada fin de semana Recuerde que estamos en Voz TV Aquí en Nicaragua En Costa Rica a través de Tica Visión Además de nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Instagram Y nuestro canal de YouTube Gracias amigos por eso Vamos a continuación a conocer Qué es lo que hay Y dónde encontrar esos productos automotrices Que usted puede necesitar en cualquier momento Taller de amortiguadores en Guatuso Nos ha llegado, nos ha llegado repuestos nuevos Tenemos rótulas, muñequillas, racking, balinera Torre, cremalleras y amortiguadores Para todo tipo de marca La instalación es completamente gratis Así que vaya aprovechando que aquí los esperamos En cualquiera de nuestras dos sucursales Los esperamos La economía de combustible es lo más importante Tu auto o tu motocicleta son bienes muy valiosos Por eso hace sentido proteger y extender la vida útil de su motor Con Javelin con Deposit Share Con el respaldo y solidez de la marca maestra Chevron Javelin con Deposit Share Protege lo más importante En Enero puedes estrenar tu moto Paso 1 Por la compra mínima de 2.000 corduas en cualquiera de nuestros productos Total Energies puedes ganarte esta Yamaha Paso 2 Con el número de factura ve a nuestro website Luego llena los datos y listo Estrena año totalmente sobre ruedas Con Total Energies Edwin Performance Mecánica General Somos un servicio automotriz de nueva generación Contamos con toda la información técnica Scanners Lo último en equipamiento técnico Además contamos con un área especializada en laminado y pintura de altísima calidad Edwin Performance Realmente profesionales para todo tipo de vehículos Cambios de aceite Baterías Frenos Amortiguadores y suspensiones Y siempre a la vista del cliente Edwin Performance Búsquenos en las redes sociales como Edwin Performance Nicaragua Porque necesitas que tu carro te rinda más en estos tiempos de crisis Autopartes Managua Encontrar la mejor alternativa en repuestos a bajos precios es la solución Autopartes Managua Donde encontrarás repuestos, lubricantes y asesoría confiable Somos la capital de los repuestos de Montoya 4 Alago ¿Por qué es importante tener cuidado en las llantas? Porque se provocan accidentes hasta fatales ¿Y por qué es que uno tiene que tener cuidado al comprarlas? Porque existe la posibilidad que cuando usted compre una llanta en ciertos lugares no autorizados Las llantas pueden estar grabadas o más bien rayadas ¿Qué significa esto? Vamos a ver este reportaje Has escuchado que algunos accidentes se producen porque explotó la llanta Bien, hoy queremos mostrarle a usted una probable causa de estos fatales accidentes Las llantas rayadas o redibujadas Pierde la consistencia entonces cuando ella va rodando el caucho se recalienta Y esto se puede explotar Y un accidente fatal Peligro para la vida, correcto En nuestro país esta práctica se lleva a cabo en algunos talleres clandestinos Calando y arando el dibujo original con navajas especiales Pero ojo, lejos de ser un ahorro lo que usted está comprando Es un riesgo latente Pues con este proceso se está eliminando la capa de banda de agarre Pierde rigidez porque la llanta es más propensa a las ponchaduras Por el poco espesor y en muchos casos el redibujado no obtiene una correcta evacuación de agua Debido a que pierde las especificaciones del fabricante Tome en cuenta que los diseños de fábrica están por razones de agarre y evacuación de agua al contacto Al momento de calar esta llanta la profundidad del dibujo es inferior a 4 milímetros La adherencia de la llanta se ve disminuida considerablemente Y créanlo o no, aquí se pone en evidencia aquella frase popular que reza Lo barato sale caro Y como en este programa los que hablan son los especialistas Estamos con Wilber del taller El Taxista Wilber, tenemos una pregunta aquí que nuestro amigo televidente Juan Silva nos hace ¿Con qué regularidad debe chequearse todo el sistema de llantas? ¿Y esto ustedes lo hacen siempre aquí? Así es, pues nosotros recomendamos chequear el estado de la llanta En ocasiones para el servicio taxi es uno más seguido Cada 5 mil kilómetros ¿Por el uso? Por el uso, así es Para el vehículo particular por lo menos cada 3 o 4 meses Es un chequeo simple Se trae el vehículo, se monta la máquina balanceadora y se verifica el estado de la llanta El grabado, si han dado deformidades Inclusive se revisa el grabado interno que usa la llanta Y que tolera la especificación de fábrica ¿Tu experto cuando está debajo Él va buscando no solamente deformidades de la llanta Sino que si eso ha causado otro problema en el sistema de dirección? Sí, sí, claro Porque las llantas son el reflejo vivo de cómo anda la suspensión en el vehículo Si la suspensión anda con alguna falla, la llanta lo refleja Si anda deformidades es porque o ha sufrido un golpe la suspensión O anda de caste en alguno de sus elementos Particularmente existen llantas, verdad De grabado alto que la deformidad no se nota mucho Como el estilo de las camionetas Ya para los vehículos sedán o vehículos pequeños Ya la deformidad se resalta mucho más Ya cuando andan en desgaste O andan alteraciones en su cara interna donde ellas trabajan Algunos tipos de llantas no son hechas para este tipo de calles o carreteras Que en Managua se ocupan Porque el adoquín es un elemento de carretera inadecuado Inadecuado y obsoleto Pero más sin embargo se sigue utilizando Y las llantas sufren Algunas llantas, dependiendo de la calidad de la llanta, verdad Algunas llantas se deforman más rápidamente con esos baches en adoquines O cualquier golpe Porque algunas que son radiales, otras convencionales Y eso depende de la vida útil de cada llanta Así es Wilber Y la llanta es un elemento de seguridad importante Porque a través de la llanta se refleja el estado del resto del vehículo Y ustedes que reparan todo el sistema de dirección Ustedes se dan cuenta Así es, lo importante es saber el uso y el cuido de las llantas Porque normalmente la mayoría de clientes que nos visitan Ya cuando se nos presentan aquí Ya vienen con llantas gastadas, llantas deformadas Y entonces incurren en doble gasto Pero si esas llantas son vistas a tiempo Con su alineación, con su balanceo Con su rotación cada 5.000 kilómetros Pues son llantas que les van dando el uso adecuado Y alargando su vida útil Muy bien Wilber, muchas gracias Nosotros los invitamos a venir aquí al taxista Están ubicados del semáforo de Mayoreo Son 100 metros hacia el lago, ¿verdad? Hacia el lago, sí, costado norte del Maxipalí O frente a Petrobras Ok Seguimos con más de Zona Automotriz Más información útil para ustedes Usted está viendo Notas Automotrices Encuentra este contenido en el canal de YouTube Zona Automotriz Atentos a la siguiente nota Algo que debemos considerar es la humedad en los combustibles Esto proviene de la condensación Y por otros factores accidentales Consultamos con los que saben Hoy vamos a abordar un tema Que no todos saben Y por eso hemos recurrido a los especialistas De Centro Automotriz Araica Y es que los combustibles De nuestro país Traen ciertas partículas de humedad Y también en las noches De calor o de frío El tanque se condensa Y eso es un problema grave Para el motor Porque el combustible Pasa por todo el motor Y la humedad que provoca Provoca verdaderamente un problema En lo que es la bomba inyectora En ambos inyectores Aún en los filtros Provocando que el vehículo No arranque totalmente Correcto En el caso de este camión Que ustedes están viendo en pantalla Tuvieron que traerlo en grúa Porque no encendía Ahora lo que se empleó En el vehículo es Reparación de bomba Limpieza obviamente de la bomba El cambio de inyectores Cambio de filtro de combustible Sacar el combustible Que tenía el vehículo Que estaba prácticamente contaminado E ingresar uno nuevo Y quiero decirles un dato Que en este momento En Zona Automotriz Nosotros estamos anunciando Dos productos Que son ideales Para eliminar esa humedad Son aditivos especiales Ustedes coge cual Sanaday O Likimoli Pero son esenciales Para mantener bien Funcionando el carro Así es Estos aditivos Verdaderamente lo que hacen Es prácticamente Contraer lo que es la humedad ¿Verdad? Para que no contamine Todo el vehículo Ni el combustible del vehículo Ok Y en este caso Tuvieron ustedes Que extraer el combustible En este camión Que andaba full Lamentablemente habían Cargado el combustible El tanque ¿Verdad? De combustible Y se tuvo que extraer Todito Eso se pierde totalmente Y ahora Ingresar uno nuevo Nuevamente Gastos de todo tipo Por eso usted tiene que estar En mucho cuidado De su vehículo Que no le van a suceder Estas cosas Por eso Este programa Extraña Información Gracias Continuamos con más De este programa Y hacemos un paréntesis Para saludar nuevamente A nuestro director Mario Delgadillo Felicitarlo Por esos 40 años De trayectoria Y nos siguen llegando Más saludos Por esta celebración Hablar de Mario Delgadillo Es hablar De un permanente Autodidacta En materia De producción Audiovisual De un entusiasta Que nunca Decae Y siempre Persevera Emprendiendo Diferentes Proyectos A lo largo De su vida Profesional Hoy está cumpliendo 40 años En este bregar De la comunicación Social Vaya Mario Para vos Mi abrazo Mi cariño Mi respeto Y mi admiración Increíble Y sorprendente Es la tecnología Sabían ustedes Que ya se están Fabricando Taxis aéreos Bueno Buenísimo ¿Verdad? Porque no tendrán Problemas de tráfico Veamos la siguiente nota Usted está viendo Notas Automotrices Hola Soy Valeria Mendoza Como hemos visto En Zona Automotriz El futuro Es hoy Si consideramos Que los ingenieros Han diseñado Un taxi Para llevar pasajeros De un punto De la ciudad A otro Este sin duda Es un gran avance Para evitar Las congestionadas vías Superando calles Y la altura De los edificios Este medio De transporte Ya es una realidad En Singapur Esta extraña nave El Volocopter Por ahora Diseñado Para dos personas Su desplazamiento Vertical Y horizontal Es menos ruidoso Que un helicóptero Convencional A pesar De sus 18 rotores Que suenan Como un dron Pero desarrolla Unos 100 kilómetros Por hora Desplazándose A esa velocidad Por encima De cualquier zona urbana Usted se está informando En Zona Automotriz Por otro lado Y bajo este mismo concepto La empresa de taxis Uber Construyó Un prototipo De taxis Del futuro Previsto Para que funcione Dentro de dos años Es una pequeña nave Totalmente eléctrica Este aparato Alcanza Una velocidad De 200 kilómetros Por hora Aunque estos prototipos Ya están construidos Todavía no pueden operar Oficialmente Porque aún está pendiente Legislar Para la regulación De los espacios aéreos Rutas definidas Y puertos específicos De llegadas Para evitar accidentes Que pongan en riesgo A sus pasajeros Y otros vehículos En tierra Actualmente Hay otras naves De traslado De pasajeros Que más bien Parecen aviones eléctricos Y nuestro equipo Continúa investigando Para ustedes Los avances tecnológicos En esta materia Vea estas Y otras notas Interesantes En nuestro canal De YouTube Zona Automotriz Bueno Tina ¿A qué nos vamos? Bueno Ahora vamos a ver Lo que es la razón De nuestro programa Vamos a ver Qué hay Y dónde encontrar Productos y servicios Automotriz Taller El Guatuso Para tu mayor comodidad Abre sus puertas A su nueva Y moderna sucursal Con una estructura Totalmente techada En un ambiente Agradable Y seguro Elaboramos Bushing Y sistema de dirección Además Brindamos Reparación Instalación Y venta de amortiguadores Contamos con el servicio De enderezado Y pintura Alineación Y balanceo Ofrecemos Baterías Llantas Lubricantes Para caja y motor Visita nuestra nueva sucursal De donde fue La Chel Guaspán Media cuadra Arriba Somos Soluciones Guatuso Somos Soluciones Guatuso La economía de combustible Es lo más importante Tu auto O tu motocicleta Son bienes muy valiosos Por eso hace sentido Proteger Y extender la vida útil De su motor Con Javelin Con Deposit Share Con el respaldo Y solidez De la marca maestra Chevron Javelin Con Deposit Share Protege Lo más importante En enero Puedes estrenar tu moto Paso 1 Por la compra mínima De 2.000 corduas En cualquiera De nuestros productos Total Energies Puedes ganarte Esta Yamaha Paso 2 Con el número de factura Ve a nuestro website Luego llena los datos Y listo Estrena año Totalmente sobre ruedas Con Total Energies Edwin Performance Mecánica General Somos un servicio Automotriz De nueva generación Contamos con Toda la información Técnica Scanners Lo último En equipamiento técnico Además Contamos con un área Especializada En laminado Y pintura De altísima calidad Edwin Performance Realmente profesionales Para todo tipo De vehículos Cambios de aceite Baterías Frenos Amortiguadores Y suspensiones Y siempre A la vista Del cliente Edwin Performance Búsquenos en las redes sociales Como Edwin Performance Nicaragua Porque necesitas Que tu carro Te rinda más En estos tiempos De crisis Autopartes Managua Encontrar la mejor Alternativa En repuestos A bajos precios Es la solución Autopartes Managua Donde encontrarás repuestos Lubricantes Y asesoría confiable Somos la capital De los repuestos De Montoya Cuatro Alago Soy Valeria Mendoza En la investigación De zona automotriz Hemos descubierto Hallazgos interesantes En la tendencia Y consumo De automóviles Que podrían impactar En nuestra región Mientras En Norteamérica Prevalece El lujo Y el confort De las grandes marcas En varios países De la Unión Europea Y los asiáticos Existe una nueva tendencia En simplificar Este medio De transporte Debido a la contaminación Del combustible fósil Y las congestionadas Carreteras E incluso Donde estacionar Sus vehículos En esa parte Del mundo Los autos eléctricos Son cada vez Más aceptados Además Estos deben ser Compactos Y con los aspectos Funcionales De los vehículos De envergadura Ya conocidas Estas son las novedades De Zona Automotriz Los fabricantes chinos Ya están introduciendo Este pequeño auto Así es Además de operar Con batería Es muy fácil Adquirirlo Por un gran público Meta Incluso aquellos Que devengan Un salario mínimo Vean sus dimensiones Vean sus dimensiones Para su tamaño Están muy bien equipados Para que nos demos Una idea Su valor en China Su precio base Es de 38,800 yuanes Es decir Oiga bien Solamente 5,860 dólares Wow Esta y otras informaciones Están en nuestro canal De YouTube Si no estás suscrito De lo que te pierdes Esta es la nueva temporada De Zona Automotriz Información útil Y de calidad Estamos presentando Zona Automotriz Nuevamente regresamos Al tema de hoy Desde taller El taxista Estamos hablando De los amortiguadores Quizás El elemento Más importante Del tren delantero De todo vehículo Pues es el que Soporta Ese peso Del vehículo Y el impacto De los baches Y adoquines Un amortiguador Tiene las fundamentales Funciones De controlar Las vibraciones Del terreno Incide en el agarre De las llantas Nivela el vehículo Y nos ofrece El confort En la marcha Los amortiguadores Son hidráulicos Y contienen En su interior Fluidos especiales Que ofrecen Resistencia al impacto Hay variantes En sus diseños Pero el más conocido Es el sistema Telescópico En Zona Automotriz Les presentamos Cómo luce Uno de estos Componentes Por dentro Estas válvulas De compresión Y extensión Que actúan Como válvulas Controladas Por un aceite Del cual Está relleno Para ofrecer Esa fluctuación Hacia arriba Y abajo De forma controlada Nos vamos Con Gina Y Wilber Quienes nos ilustran Sus principales Partes externas Muy bien Y aquí vamos a ver Cómo es que se produce Este proceso Del armado De esta pieza Wilber Hablemos al respecto Bueno y este es el último paso Antes de armar en el vehículo Donde todos los elementos Ya son chequeados Y asegurándose De que cada elemento Está en su lugar Tanto su resorte Su rebotador Que esta es una pieza Muy importante Del amortiguador Su torre Ya Y su tuerca de seguridad Que es la que permite La sujeción Una vez ya finalizado El trabajo Una vez efectuado Todo esto Ya está listo Solo de Instalarse en el vehículo Y aunque no parezca En la refacción De amortiguadores Se requiere de destreza Y conocimiento De los componentes Es una solución Alternativa Si no dispones Del efectivo Para comprarte Unos nuevos Esta ha sido Información útil Que siempre ofrecemos En todas las ediciones De Zona Automotriz Este y otros contenidos Están disponibles En nuestro canal De YouTube Recuerde Aparecemos En nuestras redes sociales Como Zona Automotriz Y nos identifican Por nuestra escudería Llegamos al fin De nuestro programa Pero no se preocupe Amigos Toda la semana Vamos a trabajar Para que en la próxima edición Usted tenga Esa información privilegiada Lo que caracteriza Este programa Si Y si usted no pudo ver Por completo Esta edición Pues no se preocupe Vaya a nuestro canal De YouTube Ahí encuentras Todos nuestros contenidos Y que también Pues se sigan suscribiendo Nos vemos en la próxima edición Esta y todas las ediciones De Zona Automotriz Cuentan con el respaldo De las siguientes marcas líderes Casa Pelas Repuestos Taller Especializado Edwin Performance Soluciones El Guatuso Autopartes Managua Taller El Taxista Y Lubricantes Chevron Javori Zona Automotriz En televisión abierta Y redes sociales Te recomiendan Estos productos Y servicios Para prolongar La vida De tu automotor Total Y Un 03 Un 03 Un 03 Alf